hola 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 muy buenas a todos chicos que tal estáis soy tracksum sed bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver el anuncio el nuevo DLC de Victoria 3 como ya está anunciado hace tiempo y que va a llegar el día 24 de agosto con la 1.4 vale o sea que esto llega ya perdón 24 es hoy estoy yo loco llega si no me equivoco el 28 el 28 vale lo que viene a ser el lunes que viene con la 1.4 y el lanzamiento de la beta abierta 1.5 que hay muchísimo muchísimo hype por ese parche y bueno ya se interrumpen los diarios de desarrollo hasta no aviso hasta no sé el 15 de septiembre incluso un poco más adelante si no me equivoco así que bueno DLC pequeñito ya sabéis de unos 5 euritos que viene incluido en la gran edición así que bueno para el que no lo sepa pues vamos a ver un poquito que trae la principal novedad es el ciclo de día y noche que además va a ser súper personalizable fijaros por aquí también vemos por ahí un carruaje vagando por las tierras bastante bastante chulo aquí como sale el alba pues aquí unos trenecitos circulando conforme pasa el día aquí pasando a toda leche obviamente esto es más demandante para los ordenadores eso es una realidad entonces obviamente si lo quieres desactivar pues lo puedes hacer perfectamente no hay ningún problema vale vemos aquí estambul con un faro por cierto por aquí y aquí en este por ejemplo como la luz de los faros va a hacer que sea un poco más fácil navegar por ores un por la noche obviamente eso es un poco de simulación no no es que hay una nueva mecánica de navegación nocturna en el juego ni nada así como digo a nivel de mecánica no hay nada vale en este DLC es puramente cosmético si lo queréis saltar lo podéis hacer perfectamente y es simplemente pues es un pequeño DLC de arte no bueno cositas que se pueden configurar la velocidad de simulación puedes controlar a qué velocidad quieres que pase el ciclo de día y noche por ejemplo un multiplicador de 10 lo cual hace que cada minuto y medio vaya pasando el tiempo o cada dos meses a velocidad 3 lo puedes configurar a las 24 horas in game vale que quizá va muy rápido incluso con tiempo local vale o sea que vaya al ritmo el juego de tu computadora que yo creo que es lo que haré vale porque si no va a ser como demasiado tocho para para gastar recursos y tal y puede estar gracioso que si estás jugando de noche pues el juego salga que es de noche si es de por la mañana que sea por la mañana etcétera creo que es como lo más chulo y bueno lo puedes configurar con manual también o con tiempo de salida del sol que bueno está chulo también y lo tienes también el selector no para controlar todo esto la velocidad de simulación las horas del sol y también puedes configurar aunque aquí creo que no se ve todavía bueno podéis activar el día el ciclo de día y noche desactivarlo vale por si no queréis hacerlo y elegir el tema vale como ya sabéis bueno con este nuevo dlc ahora nos lo explicarán supongo bueno ahora lo veremos vale no quiero rayarme y ir en desorden aquí hay nuevos efectos de iluminación como estáis viendo en este faro lo mencionábamos un poco antes los trenes también van a aportar luz por la noche van a ir sacando un poquito de luz iluminando la noche los carruajes que hemos visto uno también antes hay nuevas estructuras de decoración en el mapa estos son básicamente como cuatro nuevas maravillas pero no van a aportar nada a nivel de jugabilidad no van a aportar modificadores no van a aportar absolutamente nada esto es el templo de martanz templo del sol templo del sol de mat de martanz en bueno aquí el templo de poseidon la verdad chicos no sé dónde está nada de esto vale o sea pero bueno como digo no van a aportar tampoco nada especial pero bueno es un poco de elementos distintivos del dlc de pues tibia cosita extra que te aporta el observatorio de gran wix imagino que estaría en gran wix pero ojo no lo sé dice que se abre por la noche y observa las estrellas o sea que estará chulo verlo en directo también y guatar un que está en bangkok bangkok no sé luego hay algunos ropajes nuevos la verdad que este dlc yo pienso que es un poco como un poco dlc ha atraparo todo en plan aportó un montón de cosas como que quizá paradox no tenía del todo claro que quería en que consistía el dlc en concreto y trae como un montón de cosas distintas una de ellas pues son nuevas ropas en este caso para los hindús supongo que se las ponen solo durante unas épocas del año vale pero bueno está chulo el midsommar película que te quita un poco las ganas de ir a suecia la verdad las cosas como son y este no sé si es un traje regional francés de la derecha y aquí es lo que os quería mencionar hay una nueva interfaz vale ya sabéis que con el dlc de voice of the people se introdujo una interfaz distinta para cuando juegas con francia pero bueno que la puedes poner también cuando juegas en general y lo mismo con esta nueva interfaz vale es una interfaz pues de temática del zodiaco temática de estrellas y tal y lo mismo vale te la vas a poder poner si quieres y tener una interfaz un poco distinta no pues para tus partidas aquí vemos cómo se ve la interfaz de política el presupuesto eso como un toque morado morado negro está chulo la verdad las ventanas de producción las lentes bueno también pues típicos detalles a las afueras del mapa cuando lo alejas ahí tenéis un poco de todo y nuevo mapa de papel que esto yo creo que aquí no se percibirá del todo bien en esta imagen pero es lo típico que al menos a mí me pasó con el mapa de los franceses que cuando lo jugué por primera vez y estuve trasteando un poco con francia y tal pues sí que me llamó la atención pero cuando lo anuncian en el diario y sabré yo es como que sin más pero luego cuando lo ves in game pues tiene como más impacto ¿no? entonces pues eso típica cosa que ya veremos más tarde qué tal está hay unas caras sonrientes con los símbolos de cáncer como emojis no sé un poco raro la verdad mapa del mundo y aquí unos tipos en plan como hablando comentando las estrellas aquí los gemi dos pavos ahí diciendo y bueno otra de las novedades también es el selector de temas ¿vale? aquí vas a poder escoger como podéis ver entre los tres temas que va a haber en victoria 3 ahora mismo cuando se lance este dlc que es el tema victoriano o sea el del dlc base el tema francés del voice of the people y el tema del zodiaco que es de este dlc así que bueno puedes cambiarlos a voluntad un poco cuando quieras y finalmente la nueva pantalla de carga con este observatorio así de fondo no sé en qué año se debieron hacer los observatorios pero imagino que igual fue durante esta época dejó un poco loco pero bueno poco más que decir chicos espero que os guste como digo desde el cpegito no hay mucho de comentar no hay ninguna novedad mecánica lo chulo va a ser jugar con la beta abierta al 1.5 y ver qué tal ¿no? un poco más chicos pídanos mucho nos vemos en el siguiente vídeo chao chao